Ahora vamos con la ganadora de Dos Días Corrido. Ella es nuestra participante número 7, Andrea. ¿Cómo estás? Bien. Impresionada. ¿A dónde vas con este look? A una cena romántica de aniversario. Vamos a ver qué opinan tus compañeras. Sí, gracias, Van. Te invito a pasar. Mayra, lo dudaste mucho. No sabías qué poner. ¿Qué pasó por tu mente? Me gusta mucho cómo se ve. Los solanes favorecen mucho a la silueta, a su silueta. Solamente me quedé como pensando en que si ese vestido sería, como dice Shanique, un vestido para muchas ocasiones. Ok, yo creo que es momento de pasar con nuestros jueces a ver qué opinan de tu vestido. Sí, gracias. Adelante. Andrea, el vestido cuando vas caminando se arruga. Pero escogiste una ocasión muy romántica, entonces tenemos que ir muy románticas. El escote va de acuerdo al tono de lo que tú quieres dar, romanticismo. Sí, gracias, Edi. Andrea, ¿cómo estás? Bien, gracias. El vestido me encanta, se te ve espectacular. Como lo hablamos, es un escote profundo que te va súper bien. Me encanta el detalle de la cruz, súper delicado. O sea, me gusta, me gusta. Igual para salir en la noche está espectacular. Gracias. Andrea, estar en el top conlleva una gran responsabilidad. Y la verdad, cuando yo oí el reto del pequeño vestido negro, dije, uff, Andrea, seguro nos va a sorprender con algo porque has estado usando negro, 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 muchísimo negro y siento que es un agua en el que tú te mueves perfectamente bien. Sin embargo, nos trajiste este vestido que no encaja dentro del concepto del pequeño vestido negro que puedes usar de varias maneras porque sí está muy limitado. Entonces, sí tienes una responsabilidad fuerte cuando estás en el top y yo creo que hoy vas a pagar la consecuencia de eso. Sí, totalmente, yo sé. Pues bueno, es momento de ver la calificación. Que ya tiene tantita ya advertencia. Sí, ya, ya, ya me preparé. Ya estoy, venga. A ver, ¿están listos? Gracias. A ver, mejoraré, lo prometo. Ok. Muy bien, ¿estás lista para conocer tu calificación total? Lista. Esta es la calificación de Andrea. 16.1. Muy bien, esperamos mucho más mañana, ¿va? Sí, por supuesto. Muchas gracias. 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 Gracias.